¿Qué tal? Buenas noches. En lo político hoy ha sido un día de homenajes. Sí, el PSOE ha rendido hoy tributo a la figura del expresidente Felipe Gómez. En nuestra sección de entrevistas hoy hablamos con el escritor Antonio Gala. Tras unos partidos algo apagado, Cristiano Ronaldo volvió a brillar en el derbi madrileño. Oscar. Tres encuentros llevaba sin marcar algo. El rey don Juan Carlos ha recibido esta tarde el alta hospitalaria. El monarca que fue operado hace nueve días de la cadera izquierda ha evolucionado positivamente. Sí, tendrá que caminar ayudado de muletas ya en las próximas semanas. Vamos a ampliar información con Estefanía Ley. El anuncio de su operación de cadera lo hizo el propio monarca hace ahora dos semanas en su primera intervención en la cumbre iberoamericana de Cádiz. Días después ingresó y hace justo una semana, el domingo pasado, volvimos a ver a la familia real al completo para visitarle en la clínica. Ahí ha estado nueve días. Cambiamos de asunto. Discapacitados de toda España se han manifestado hoy en Madrid. Ellos piden que los recortes no afecten a los derechos de su colectivo ni a sus familias. Mañana se celebra en todo el mundo el Día de las Personas con Discapacidad. Un túnel importante. Comunicaba Tokio con la ciudad de Nagoya. Estaba ubicada en una autopista muy transitada y se ha venido abajo. Sí, se ha derrumbado parte de su techo y varios vehículos han quedado atrapados. Al menos cuatro personas han muerto. Las autoridades han comenzado una investigación para determinar lo que ha ocurrido. Hace apenas dos meses el túnel pasó una inspección. Esa misma oposición cree que el presidente Mursi y que la nueva constitución egipcia no están velando por el interés general. Uno de los artículos que más polémica ha desatado de ese borrador es el que incluye los principios de la sharia, de la ley islámica. Muchos temen que se abra la puerta a una teocracia en Egipto. El líder de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, Mahmoud Abbas, ha sido aclamado hoy en Ramallah. Regresaba Abbas de Nueva York, en donde esta semana se ha reconocido a Palestina como Estado Observador de Naciones Unidas. Israel responde a esto con represalias. Ha decidido que este mes no va a transferir los impuestos recaudados para la autoridad palestina. Ya en nuestro país hay que hablar de accidentes de tráfico. Este fin de semana han muerto en total siete personas, dos de ellas en la carretera de Sierra Nevada, en Granada. El coche en el que viajaban fue a parar al fondo de un barranco de difícil acceso. Fue necesaria la ayuda de un helicóptero para rescatar a las víctimas. En otro accidente en Vigo ha muerto una joven de 22 años y los otros tres ocupantes, también jóvenes, han resultado heridos. El conductor dio positivo en el control de alcohol y de drogas. Vamos a más ciudades. Las luces iluminan también todo el año, en este caso, la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia. La capital del Turia es uno de los destinos preferidos para el próximo puente. Vamos a ver qué otros lugares de nuestra geografía esperan también muchos visitantes este puente. Carlos Villanueva es escritor de gran talento, es poeta, dramaturgo, es columnista y siempre el éxito le ha acompañado. Antonio Gala nos ha recibido en su casa de Madrid. Aquí tiene la entrevista. Los que han compartido su amor dentro y fuera de la gran pantalla son Kristen Stewart y Robert Pattinson. Son los protagonistas de la saga Crepúsculo. Y ya saben que al terminar este informativo pueden ver su boda en Amanecer, parte 1. Hoy vamos a repasar la vida de estos actores que están causando verdadera sensación entre los adolescentes. Oscar Castellanos con todo el deporte. Volvemos el próximo fin de semana. Buenas noches y muchas gracias. Adiós.